El término mosca, de latín musca, es el nombre común de diversas especies de insectos voladores pertenecientes al orden de los dípteros, díptera. Cabeza y ojos de mosca. Las especies que pertenecen a la familia de la conocida mosca común, musidae, son moscas, algunas especies de familias próximas, como cayiporidae o sarcopagidae, reciben más bien el nombre de moscardones, dado su gran tamaño, su cuerpo peludo y el zumbido más grave de su aleteo. Otros dípteros reciben otros nombres, como los tábanos y los mosquitos. El término mosca es muy vago, y es difícil precisar qué especies se incluyen bajo esta denominación. La definición dada por el diccionario de la lengua española no aclara el asunto, dice que tiene el cuerpo negro, por lo que, sorprendentemente, no incluye a la mosca común, musca domestica, cuyo abdomen es amarillento. En otras páginas sobre etimologías el término latino musca se asocia con la raíz indoeuropea mu, presente en el griego mia, mosca, de donde también miasis, con el que se nombran las enfermedades parasitarias generadas por la parasitación con larvas de mosca, otros insectos denominados moscas. Existen varios grupos de insectos que también reciben el nombre vulgar de, moscas, sin ser dípteros. Las, moscas, portasierras son y menópteros, del mismo orden que las abejas, avispas y hormigas, las, moscas, de mayo son efemerópteros, las, moscas, de las piedras son plecópteros, las, moscas, escorpión son mecópteros, las, moscas, blancas son hemípteros, la mosca española es un coleóptero, las, moscas, de la humedad son mosquitos, etc. Las moscas típicas, musidae y familias próximas, como todos los dípteros, poseen un cuerpo dividido en tres regiones o tacnas, cabeza, tórax y abdomen. Poseen ojos compuestos por miles de facetas sensibles a la luz individualmente que limpian constantemente flotando sus patas, y piezas bucales adaptadas para succionar, lamer o perforar. Ninguna mosca es capaz de morder o masticar, pero muchas especies pican y succionan sangre, hematofagia. Tienen dos alas funcionales y dos posteriores que están reducidas a unas estructuras llamadas salterios o balancines, que actúan como órganos estabilizadores del desplazamiento. Tienen el cuerpo cubierto por numerosas sedas sensoriales con las que pueden saborear, oler y sentir. Las sedas de las piezas bucales y de las patas se usan para saborear, las moscas saborean lo que pisan ya que tienen en la parte final de sus patas los receptores del sabor, si pisan algo de un sabor que les sea agradable, bajan la boca y lo vuelven a probar, así sea de cualquier forma, les agrada los aromas que no son agradables al ser humano. Las patas poseen unas almohadillas adherentes que les permiten caminar sobre superficies lisas como el vidrio, incluso boca abajo. Las moscas, como muchos tipos de insectos, son animales de sangre fría y sólo pueden recibir calor de fuentes externas, por lo que son atraídas por la temperatura corporal de las personas y otros animales, y es frecuente verlas tomando el sol. Otra particularidad es que cada hembra pone 2.000 huevos de media a lo largo de su vida. Algunas especies de moscas muestran colores metálicos, debido a las delgadas estructuras nanométricas que componen el caparazón y las alas. Su ciclo de vida es sólo metábolo, es decir, se suceden cuatro fases morfológicas, el huevo, la larva o creza, pupa, y el adulto o imago. Algunas especies completan este ciclo en unos pocos días, otras, en uno o dos meses. Pero en general la vida promedio de una mosca es de 15 a 25 días. Sin embargo, no todas las moscas ponen huevos. Algunas especies son ovovivíparas, los huevos eclosionan en el interior de la madre, de manera que las crías salen al exterior ya en forma de larvas. Viven cerca de la materia orgánica en descomposición, basura, y en sitios en los que haya materia fecal de animales. Los animales atraen a las moscas a las pocas horas de haber muerto, la mayoría de las moscas son diurnas. Las moscas forman parte de casi todos los ecosistemas, en todos los hábitats terrestres. Las consecuencias de su presencia en el medio ambiente y en la sociedad humana son de importancia excepcional. Positivo. Las moscas y otros insectos, tales como los escarabajos excavadores, son muy importantes en el consumo y eliminación de los cadáveres de los animales. Las moscas también son esenciales en convertir la materia fecal y en la descomposición de la vegetación. Las moscas taquínidas se usan como control biológico porque parasitan a distintas especies de bichos chinches. Las moscas también sirven como presa para otros animales incluyendo aves y pequeños roedores, son así parte importante de la cadena alimentaria. Algunas son activos polinizadores, por ejemplo, se crían moscas para servir como polinizadoras en invernaderos, también son buenos polinizadores de coles, otras plantas crucíferas y cebollas. Negativo. Dado que la materia fecal y la carne en descomposición atraen a las moscas, se implica a las moscas en la transmisión de enfermedades infecciosas como la disentería, el cólera y la fiebre tifoidea al contaminar los alimentos sobre los que se posan. Las enfermedades diarreicas que son provocadas por enterobacterias del género Sigeia, relacionadas con las moscas, tienen el mayor índice de mortalidad. Ocho también son vectores en la transmisión de pisootias, como por ejemplo la mosca Tset C, que propaga, por picadura, la enfermedad del sueño entre los bóvidos y el ser humano. Las larvas de algunas moscas producen miasis, gusaneras o bicheras, en el ganado, cochiomía hominiborax, el gusano barrenador del ganado, y en el ser humano, dermatobia hominis. La terapia larval, también conocida como terapia de larvas o terapia de gusanos, es la introducción intencionada por parte de un profesional médico de larvas vivas y esterilizadas de moscas en heridas no cicatrizantes de animales y humanos, con el propósito de limpiar selectivamente los tejidos necróticos de la misma y promover la curación. Habilidad para escapar En 2008, un equipo de investigadores en Caltech, en Estados Unidos, liderados por el profesor de bioingeniería Michael Dickinson, publicaron en Current Biology que estos insectos deben su habilidad para escapar al hecho de que cuentan con un sofisticado sistema de defensa que los hace anticiparse a los movimientos de su atacante y responder con movimientos, muy rápidos, de unos 200 milisegundos. Mediante videos de alta velocidad y alta resolución estos científicos han descubierto que una mosca es capaz de mover sus patas traseras y colocarlas justo en la posición idónea para emprender el vuelo con el fin de huir. Cuentan también que son capaces de hacer esto y no necesariamente cumplirlo, es decir, si finalmente el atacante no ataca a la mosca, vuelven a su posición normal. También son capaces de usar este sistema mientras realizan otras acciones. En diciembre de 2010 se publicó en la revista Proceedings of the Royal Society el artículo hacia un concepto científico de la voluntad libre como un rasgo biológico, acciones espontáneas y toma de decisiones en los invertebrados, en el cual se afirma que hasta los invertebrados manifiestan de alguna manera una conducta con libre albedrío. Su autor, Bjorn Brahms, afirma que el comportamiento de las moscas, aunque no es completamente libre, no está completamente constreñido. El trabajo aporta evidencia obtenida de cerebros de moscas, cerebros que parecen estar dotados de flexibilidad en la toma de decisiones. El científico señala que la capacidad de elegir entre diferentes opciones de comportamiento, incluso en la ausencia de diferencias en el medio ambiente, sería una capacidad común a la mayoría de los cerebros, sino de todos, por lo que los animales más simples no serían autómatas totalmente predecibles. Asimismo, señala que dicha capacidad tiene su explicación adaptativa como respuesta frente a competidores, presas y predadores. Comparte, dale like y suscríbete.